y y qué tal mi gente bendiciones bienvenido a este canal en pelota por acá donde hablamos del mundo del béisbol todos los temas no importa el tema que esté nosotros lo hacemos un post así que suscríbete y activa la campanita señores una pregunta que suena a redes sociales y muchos se preguntan por qué rafael débel no he considerado una de la cara del béisbol qué pasa con este jugador señores quien indiscutiblemente ha sido uno de los jugadores más destacado de la nueva generación de mlb el más destacado de los media roja de voto en su habilidades en la tercera base lo han demostrado señores y lo han llevado a ser uno de los jugadores que realmente merece una extensión de contrato y uno de los jugadores que está en boca de todos los fanáticos del béisbol pero muchas veces señores sobre un tema señores que este jugador no he mencionado no he considerado una de las caras de las grandes ligas muchos se preguntan por qué comenten ahí debajo señores por qué razón debe haber no he mencionado una de las caras de las grandes ligas como lo ve tatis como lo es soto como lo ve acuña juniors el mismo guerrero juniors también chojeo tani estos nombres tienen muchas cosas en común realmente tanto con sus grandes actuaciones en el terreno de juego pero son parte también de la estrategia publicitaria de mlb señores donde lamentablemente no está incluido deber deber no forma parte de esta estrategia publicitaria de la mlb donde ellos escogen los jugadores señores para hacer un show con los fanáticos que los fanáticos quieran ver los jugadores señores eso es lo que le falta debe el que la mlb la propia mlb quiera hacer este marketing señores realmente esta estrategia publicitaria con deber ellos deberían incluir la debe de todos los flyer en todas las entrevistas en toda la cosa incluir la rafael de ver porque señores eso es lo que le falta a este jugador un jugador que realmente por su potencial en el terreno de juego vale 300 millones pero si había sido un jugador publicitario y un jugador con ese marketing que tiene el mismo juan soto este muchacho estaría costando unos 450 millones de dólares con los números que pone en el terreno de juego vamos a ver lo que dice aquí si los jugadores para la mercadotecnia se eligieran tomando en cuenta sus habilidades deportivas rafael deber debería estar en esa lista pero no es así la razón el dominicano no cuenta con un perfil para ello aquí está una de las razones señores que dice aquí que deber no tiene ese gran perfil para formar parte de este mercado señores de las grandes ligas no es que carita no sea carismástico ni llamativo pero es una realidad realmente se ha mostrado un jugador más reservado un poco bajo perfil sin tanto flow cosas así señores y realmente no es tan llamativo como un tat y el mismo soto que demuestran lo contrario eso es lo que le falta de ver según mi opinión personal aquí dice que debe es uno de los favoritos de la ficción de boston y de diversas maneras ha demostrado ese afecto como pidiéndole a la directiva que le ofrezca la detención de contrato que merece señores que opinan ustedes cuánto merece debe el señores rafael debe el 16 honrones bateando sobre 300 señores realmente tendrá voto para el jugador más valioso en esta temporada deber tendrá esos votos señor un jugador que está liderando la liga en varios departamento rafael de verdad liderando la liga americana señores aquí veo que es el líder en y con 88 deber que bateado el señor aquí deber está entre el líder en doble con 23 y líder en doble carita con 23 ahí están sus números que lo demuestran que es un caballo y que debería estar en la élite de la mlb debería estar deber señores deber está entre los líderes en remorcada también de las grandes ligas y realmente el líder en promedio de la americana aquí veamos que deber se encuentra número 4 bateando para 330 ahí está señores rafael debe el bateando para 33 30 en la americana comenten ahí debajo porque deber no es ese gran jugador del mercado de la mlb porque la mlb no se coge a rafael debe el para hacer su marketing en todos lados señores en todas las redes sociales y escogen a deber como cara de la mlb qué pasa y mi gente comenten ahí debajo suscríbanse y activen la campanita bendiciones